Vos te atraper y te encajan, ey Yo escucho en los noventas y me hago la paja, ey El va para el boriche y baraja, que Los míos solamente no trabajan Son los que manejan la gran estafa Ni te lo voy a mencionar al del Fafa Cuando papo rima te cosecha alfalfa Cuando agarra te dispara con garrafa como con la Glock Puta yo te hago hip hop Yo no tengo la pistola ni vengo del monoglob Soy el Messi en Barcelona, la puta que te parió Te la clavo en el ángulo, distintas posiciones Estoy con el Duco, con Lombardo Vos te comes un trabuco cuando estás de bardo, pa Los míos cuando el ritmo van armando, que La pasada de Armando, la pasaca Quise decir la casaca solamente como vaca flaca Cuando la rima se atranca, que No mezclo la coca con el branca, que Los míos con las motas se la bancan Ey, los míos con las motas se la bancan Ellos se quedaron sin más plata en la banca Saben que yo juego como Tim Duncan Le encanta, ok Salgo muy tranquilo mami, salgo muy tranca A veces uso un piquete de Francia Dicen que lo mío es el flow y elegancia Poco de sustancia THC, tetro-hidro-cannabinol Mami te lo subo, le doy más de dos Escucho hidro de Easy A y me pongo a Asterad y veloz Oh, ponete los beat del Sony Es lo que están pidiendo aparte de mis canciones Eh, está sonando y yo mezclando las oraciones Eh, saben que tengo dones Pero con los cuales te disparo mami Siempre le intercalo, salgo a la calle Y le muestro que son todos malos Que no puede al lado mío, que no hacen palo Ey, parece que están dormidos o algo Tero que tomaron, yo me tomé más Pero igual no me dejan esos problemas para vivir nada No, que no me juzguen, juzguen Mejor sería que se pregunten Dúnten, ¿a dónde van? Ni que apunten Si un cumplimiento de ustedes no Así que shit No me digan más nada Que yo me lo tomo como maná Os, no tomo esa shit Bueno, sí, sí, es lo que hay Es que en el fondo sigo siendo real Y no me importa la marca RAN Ey, tomo manáos con Fernet Sea jueves o sea viernes O con la coca de cola de Que ashamen y que me enferme Fuck that shit, mis anticuerpos Dejan a las bacterias muertos Salgo con el barco del puerto Soy el duco, me dicen el tuerto Es que pude mucho y meto humos en el ojo Es que saben, Calvin, siempre yo me lo cojo Hijo de puta, la rima yo no la cojo Salen solas de mi cuerpo Me enojo Quizás sí, a veces Sabe que el duco siempre crece Si están enojados y son resentidos Sería mejor que recen ¡Oh, duro!